La Defensoría del Pueblo ha recibido más de 400 quejas en contra de diferentes empresas, entre ellas Cedapal, Telefónica, Luz del Sur, Edelnor y La Zafocat. Quien lidera el ranking de reclamos es Cedapal, con más de 300 quejas de los usuarios, seguida por la empresa telefónica. Pero, ¿qué opina el pueblo de los servicios que brindan estas empresas? Cedapal, señorita, una fecha me cobró hasta 60 soles, porque yo pagaba 18 soles. Yo fui a cobrar por gusto, mando, mando, hasta ahora no mandan. Y me cambian para que me aumenten, cambian el medidor. Y no cambia a todo, solo a lógico, automáticamente robo ojo vivo. La población manifestó su descontento respecto a Cedapal por el cobro excesivo del servicio que ofrece. Mucha cobranza. ¿Cuánto más? Me vienen 30, 15, 18. No hay una cuarta fija para poder. Y en Telefónica, cuéntanos a ver un poco qué es. En Telefónica lo cambié hasta de línea. ¿Por qué le venía mucho? Mucho, me venía hasta más de ciento y tantos, doscientos, trescientos. ¿Eso lo sabe? Claro, sí, sí he reclamado. Pero bueno, no de sur y Cedapal, olvídese, no pasa nada. Respecto a Telefónica, los clientes se quejan por la interrupción injustificada de las diferentes prestaciones que ofrece la referida empresa. En el caso de Delnor y Luz del Sur, el descontento es por la instalación del cableado cercano a las viviendas. Delnor y Luz del Sur, el descontento es por la interrupción. Gracias.